hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual le vuelvo a hacer un homenaje a mi a mi piloto favorito de toda la historia de la fórmula 1 me refiero al alemán michael schumacher porque como sabemos hoy 3 de enero de este año 2023 que ya acaba de comenzar hoy michael schumacher cumple 54 años de vida precisamente y bueno recordemos que bueno recordemos que en estos momentos no no pudo aparecer públicamente porque como sabemos hace ya porque el reciente día 29 de diciembre se cumplieron ya nueve años desde que schumacher tuvo el accidente esquiando que lo tuvo con con heridas graves en la cabeza y en el que estuvo a punto de perder la vida bueno pero como todos sabemos en estos momentos él él continúa vivo pero no pero como yo ya le he dicho en varias ocasiones no ha aparecido públicamente desde aquel casi fatal accidente de esquí que había sufrido precisamente en merivelle francia y bueno y también le reitero que este este vídeo que es bastante similar al otro que he hecho por ese motivo en este también muestro todos mis todos mis artículos acerca de este este legendario piloto piloto y bueno recordemos que es el es el primero junto con el británico luis hamilton que tiene más títulos en la historia de la fórmula 1 que tiene siete títulos y detrás de este piloto inglés es el segundo con más triunfos así como también el segundo con más presencias en el podio el segundo con más vueltas rápidas y también el segundo con más bueno el segundo también con más por position precisamente y bueno bueno y acá podemos ver todos los bueno todos todos estos son mis productos de Michael Schumacher y bueno bueno acá podemos ver este es mi jockey que este es mi jockey el cual es el en el cual en el cual podemos ver acá el logo de DBAG que es una como sabemos una compañía de una compañía seguros alemana que es precisamente una un antiguo sponsor de un antiguo sponsor personal de de Chumi que lo bien lo ha venido auspiciando desde el año 1996 después de ganar su segundo título cuando empezó ahí con escudería Ferrari acá podemos ver bueno esta réplica de esta réplica miniatura de su casco de la temporada 1995 cuando ganó el segundo de sus siete títulos precisamente bueno y acá está el F2000 con el que logró su tercer título igualando a leyendas no solamente a Hilton Senan y Kilauda sino que también a Jack Brabham Jack Stewart y Nelson Piquet y este es el F2002 el del año 2002 con el que logró igualar al argentino Juan Manuel Fangio y este del año 2005 el F2005 con el que obtuvo bueno no obtuvo ningún campeonato en ese año porque ahí dejó de ser campeón mundial cuando cuando precisamente fue destronado por el español Fernando Alonso cuando ganó el primero de sus dos títulos y bueno bueno y acá podemos ver su personaje en el que está basado en la película Cars como sabemos en esa película Schumacher hizo un cameo de doblaje a este mismo personaje de la primera película de la franquicia cinematográfica de Disney Pixar y bueno y estos son de Burago pero no están relacionados con Schumacher excepto a que les puse nombres bueno por ejemplo este es un Ferrarienzo de Ferrari Kids el cual que como yo ya dije de Burago el cual yo le puse Mike Schumacher en honor a él y además recordemos que Schumacher además tenía en su propiedad precisamente un Ferrarienzo bueno y acá podemos ver precisamente este es el Ferrari al que yo nombré mi Schumacher en honor a su hijo que como sabemos estuvo los dos últimos años corriendo en Fórmula 1 pero no tuvo muy buenos resultados y además recordemos que a partir de este momento estará vinculado como piloto reserva del equipo Mercedes-Benz y bueno bueno y ese y ese ha sido y este ha sido mi homenaje a este gran piloto a Michael Schumacher espero que en algún momento vuelva a aparecer públicamente y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao y bueno y bueno y bueno y bueno